matar así como el trinta que puede llegar hasta mí con su ulti y matarme de un básico ahí el boli también flashe ahí me da un rap porque hay un galio yo no veo más un galio sin maestría hay que campeón la boli no tiene flash ese galio va a morir tiene que morir ¿quién es el support? y el se venía muy sensualmente ese galio seguramente pique uno más eso porque el Zed y el... es como el Corki no no es un Corki el peor nombre para mí es el de Zegi el objeto volador no es Danticorki sí, es demasiado cutre pero un morgo de este caso que no se ve tenemos un Shaco Maestría 5 ese no va a querer así como ese Shaco ha cerrado ah no yo jugué, ¿con qué jugué esa partida? con militos wey terminó 2 de 0 el Shaco del otro equipo nuestro jungla era nuestro jungla era... nuestro jungla era... ¿quién era el de nuestro jungla? un Skarner creo que era no, un Trindager aquí terminó 0-9 ok joder el lado rojo no se quitear el lado rojo no, no se quitear el lado rojo bueno antes yo sabía jugar contra un Z me acuerdo cómo jugaba contra un Z ahora ya no sabemos hace un momento que no jugaba no, creo que antes sabía y no, ¿por qué crees que llegué en plata? ¿qué? ¿por qué el jugón me dejó ahí? bienvenidos a la grieta del mundo no, porque todo el mundo me tocaba en Yasuo y... se aprende a jugar contra ellos la maldad acecha por todas partes ¿lo tenés? es que backpapá no sé, dije que iba a subir al nivel 5 ah pero vos no tenés esta skin mira, rosa con corazoncito ah pero mira este backpapá mira este backpapá con corazóncito el deluxe tiene una música más kawaii ¿cuál? el deluxe, guardia en este lado guardia en este lado pero yo pude hacerle bailar al azul el azul joder, tranquilo el este ¿te acordás? ¿qué jugó con nosotros es esa partida que el Garen le hizo bailar a este? las sombras deben ser para mi que era mi hilito del Garen y se puso a bailar ahí enfrente y bailaba ¿en serio? como, ¿viste como la araña esa del ¿cómo que se llama ese mapa? ¿algo que retorcido? ¿algo que retorcido? el que está la araña ¿verdad? percibo los gringos de los insectes si, si el que, 3 contra 3 eso sí joder un galio ahí salvaje se me mataron con esa tengo unos 10 frases si, pero no confío el torque tiene mucha razón ya empezamos ya no confío, ya te dije ya parece que te viene el cuartel, hacemos un juego con tronco así va la más tiene un juego con que se comparte 30 40 40 70 30 De verdad? Parece que esta un poco... Es lo que se dice en la mierda Que bien Me fueron en peñandaria Me nota que tener Pusa para algo Así me gusta No No Cuando tengas tres cargas de culo No Pero no te vas a poder detener Te voy a poder detener Esta es bien No? Si? Me mata Tiro por acá Ya está Ya está No se detiene demasiado Nada Me dejaron la kill Osea Yo seguía esta ataca No? Si Creo que le gut yo Yo le... Yo le focuse a ese Por supuesto que no tenía flash Por supuesto que no tiene flash Y si Dira Y el saco también sabía Por supuesto que te fuiste por el corte En la oscuridad No, yo cerraba nomas Paso para que no se vaya ese No tengo... Me voy a comprar Posiblemente... ¿En serio? Si... ¿Tenés o? Para 800 para... No... 600 tengo Ah... No quedamos No quedamos No hay un tubline No hay un tubline No hay tubline No hay tubline No hay tubline No hay tubline Es ok Siempre le quiteo 1 Y me quedo con 1 Las sombras deben ser tenidas Ah... Así recarga pues Cuando tenés 2 siempre usa 1 Igual me hace esta full de vida Para poder ganar más con 2 Man... Entendé mi mecánica Siempre me tengo que quedar con 1 Al menos O sea... No... Con 1 No tengo que quedarme con 2 Eso mismo ¿Verdad? Sí Bueno... Vamos a intentarlo No tengo guard en el guard Muere de él No? 3... 2... 2... 2... 2... 2... 3... 3... 4... 2... ¿No te mola eso? Me mola eso? Dime... Si venía el lado ahí Le matábamos al... ¿Dónde? El lado ahí tenía que irse No, el lado ahí tenía que irse Cuidado el lado ahí Unas botas... Me compraría un ping... Pero no me preocupes. Yo tengo un ping. ¿Sabes donde vas a poner? En el triunfo. ¿En serio? ¿Aca? Ahí no, no romper, ¿no? Es más seguro. Muchas cosas van a pasar en la volde. Por eso te digo. ¿Somos un visionario? Sí, soy un visionario. Desde que yo empecé a poner ese ping ahí, ¡todo el mundo pone! Yo pensé que... Te perdono la vida, hijo de puta. Y un diablo, la sangre y plata. Se acerca un poco más de la plata y... ¡Ale! Si sabemos dónde está el volde, podemos divear. Bueno, yo quiero hacerme este que está acá. Porque muchas cosas van a pasar en la volde. Aunque este no lo creo. No, no. Hay un diveo ahí al set. Si es que viene por acá. Bueno, pero a ver qué tal. No, no, no. No se sienten fuertes. ¿La Ari tenía poca vida? No. ¿Tú sabes qué? Si le stunea al cangrejo. Tiene menos armadura y le mata más rápido, ¿verdad? Si, por el señor le tiré a un damion. ¿Este lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¡No está bien no tenés flash allá! No, no tengo. No tengo por ahí. El otro daño no tiene nada más. Las sombras deben ser temidas. ¿Venés, Jacob? No. No, no tengo por ahí. No tengo por ahí. No, no tengo por ahí. No. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Puedes bailar en una área hasta que te metes? No. A ver. No, 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 no. No, 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 no. A ver esto. ¿Qué es lo que hace? Yo pensé que lo hice muy bien, amigo. No le vi ahí todo. Bajo de vida. No, eso no quería ¿Tengo las balas, no? Tengo que tener paz, pero... Sí, tengo... Creo que tengo que tener suficiente daño A ver si se va a caer A ver si se va a caer A ver si se va a caer Uh, pa' que chineses ¿Eh? ¿Matal? Sí No, 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 era... Ya, yo pensé que estaba todavía a rango Dejé de pegarle, pensé que ya le mataba con ese último No, 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 no Hmm... Yo me voy a quitar de atrás porque no tengo cuidado Y ese tiene... Ese tiene paquete, ¿verdad? No, yo sí tiene paquete Y tiene una cosilla de abajo de... Sí No te va a matar ahí, me pingueándote Eh, está Willy acá ¿Quién? Cuidado Guilla Wall-i голias Oh, wow, wow, boli 이라 Todo te υpatrabajo Joder, muchas cosas van a pasar en la ... Ahí va un Raena Naima que estoy yo Con las alas de la noche Ah, con esta segunda tengo ulti Voy a poner un pin acá Bueno Ese modo de todo no le va muy por el otro Ahí ya no vieron ya A mi ya me vieron ya Acá mira, el cangrejo ya está hecho Yo le vi que quería hacer un caete Si, si estuve cerquisimo Ya voy 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 Por eso tiré flasho, el hoy tiré todo La oscuridad debería tener Que bien Que bien Vengo a infección No le he quedé Me mordió Como podés facilitar Si acaso no lo viste No le he quedé, no sé por qué me mordió Si es que no lo viste No le he quedé, no sé por qué me mordió Si es que no lo viste, mira Si es que me quedé un tortazo Me mordió el pedale Sele está abajo, tengan cuidado Si, si, si Cuidado al carry Si Va, vení por acá Si, vámonos No, se va otra vez Se va otra vez a medio... Cortina ataca Cuidado te va a... La maldad es hecha por todas partes Se fue el letra Se fueron todas Vamos a marcar por la duda Pone un weir ahí, ten eh No, no tengo... Treinta Me voy a poner yo entonces Cuidado Era el último weir que me quedaba Eh, joder No, me voy a salvar la vida Pone un weir Pero que ya... Espero que ahora ya pasen cosas Porque todavía no pasó nada Y me prometieron ahí Que ya van a pasar cosas en la botly Y ya vino el CED y todas esas mierdas CED de Wargo era por sí tratada Estaba que era Le ve cojo al gogi Tiene covisión del gogi Igual no la Roy, la ve que... tiene daño Mira Ja 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 Ok, no me la doy Que más me da yo ¿Por qué peo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder, no, no me gusta Joder, no, no me gusta ¡Eta! ¡Esa ni! ¡Como un trin de cara dura! Tira una buena ulti, hizo un buen daño, pero tenía todavía el rey arruinado y el suelo ¿Tenía una lice? ¿Esa hueá juega sola? ¿Se juega así? No, pero ahí se puede ir hoy Sí, pero el seguidor se juega con el más humo No sé qué es lo que va a decir El seguidor se juega con clear, he hecho un mal Amigo de la línea de voz Sí, amigo de la línea de voz No tengo guards, tampoco voy a ir, ya se va a romper ¿Por qué no se va a ir si me matamos? Ahí está el galio Ahí está el galio Me sacó dos en que lo lanzó ¡Va, va, va! Ahí está el corgi No, tengo una bolsina ¡Vale, ahí está en su lado! ¡Es lo T! ¡Ah, subí! ¡Te muere, te muere, te muere, te muere! No, no se muere ¡No! ¡Nooo! ¿No? Bueno No te vas a acelerar, pero... ¿No? No, 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 no Yo estaba dando lices ¿Y por eso? Va a ir a flash y aléptica aléptica ¡Y boludo! Nada, cosas de joder, que asco De puta que subí de nivel No está... Anda, maquea, maquea Ok, compro otro ping O no corre peligro mi ping No, no, no corre peligro Ya, ya sacaron ya Voy a comprarme esta cosita Pero si me compro, va a haber un problema No Uh, le he matado al Trinda Hija de puta el daño le hace Sí Todo cristo Ahí la voy, ahí la voy Ahí la voy, ahí la voy La grieta no ha tenido rival Me regalaron Si Pueden trocarlo El cajita es este No No puedo torcer ¡Gol! Que quedo ganado No puedo torcer ¡Gol! 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 ¡Joder! ¡Gol! 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 ¡Lo viste! ¡Lo viste! ¡Estaba tratando de irme hacia atrás! Pero eso no te daño la torre y lo... ¡Paniqueaste y te fiché un error hacia adentro! ¿Por qué yo vi? ¡Ah! ¿Qué te vio? Eh... ¡Chet, chet, 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 chet! ¿O no? ¿Pero te entiendes ahora mismo? Esos mismos temas sonidos, pero... Quiero que... Acá me tire así yo hago... Un... Acá... Y después lees tú un neo... Y después me voy hacia el caja y... Hacemos eso hacer... ¡Orgy viene con su ulti! ¡Orgy viene con su ulti! ¿Entendiste con Jorge, verdad? He quedado ahí ¡Oh! ¡Estoy lejos! ¡Estoy lejos! ¡Estoy llejito! ¡Estoy de atrás! ah no volveme ahhh se muere todas de cariño yo le tiri el cura para salvarle y allí se muere que estaba haciendo yo no me di cuenta que estaban ahi ah si pero estaban todos acá y nos retiramos a esos en top por ciento el rey no sale de todo mundo el daño le hacen la punta aléctrico el rey no sale de todo pero donde pero perdimos voz joder o sea los que mejores íbamos o sea bueno la isla de ahí también se deslució 3-0 no me va mira tenemos 2 como más 7 yo no me di cuenta por eso te dije 5-14 vamos el se tiene 4, ¿quién le fideo? acá está, me pasan cosas lo viste, lo viste vino un osito acá está para acá osito, osito quiero cobrártelo ah bueno ahí vienen todos de ahí ah lol por todos lados yo te buscaba que le vale verga le vale verga le vale verga le vale verga si tira una doble una doble una doble no, no nos quedamos mirando si no mierda dime que mirarme vino trindo vino boli no pues ya hemos y echemos y ya está ya nos vamos a medio para pelear con el team las sombras deben ser del mundo casi te he llevado una tele pero te quedaste sin mana de infierno ha muerto un aliado de infierno ha muerto un aliado de infierno no te sentí fuerte si te cuida no y la hoja y la hoja no tiene riguante puto tote puto tote uuuh vio asistencia jeje no hiciste con nada que mas esperas es que no se me viene justa Estoy siendo encarreado, jefe, güey. Todo está claro. Lol, no hay motornada acá. No. No. Es el trinta, es el trinta, es el trinta. No, no hay motornada. ¡Ah! No tengo flash. ¡No te! No puedo curar nada. Estos son muy tanques. Venimos, Ari. ¡Ay, hijo de puta! ¡Qué hago! ¡Ay, te haces! ¡Te haces cuatro! ¡Se pesta! ¡No pesta! ¿Por qué no ayudaste, Ari? ¡No pesta! ¡No pesta! ¡Pero vayendo con el trinta, no pesta! ¡No pesta! ¡No pesta! ¡No pesta! ¡Penetración... ¡Nierde! ¡Nierde! ¡Nierde mágica! ¡Ahí estoy diciendo! ¡Vuele a magia, nigga! ¡Ahí no pesta! ¡Vuele a... ¡Este anhelé! ¡Este anhelé! ¡Este anhelé! ¡Este anhelé casi toda la vida! ¡Vuele, fuele, fuele, fuele! ¡Valle todo! ¡Vale, por acá, por acá! ¡Te amo! ¡No, no! ¡Estoy perdido! ¡Oh, no! ¡No, no asistencia! ¡Por eso tampoco! ¡Jajaja! Vamos a pegar el arma Limpiando la sangre de la arma Torre de primer grado o nada No sé si Vamos a pegar el arma Vamos a pegar el arma ¿Por ahí te crees en serio? Sí, por acá, Miguel No, primero marcate por el otro lado En realidad, el marca automático es como si yo pongo por ejemplo acá en la base Por la ruta más estúpida Primero Hola 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 Ok, dale Cuando quiera ¿Ese fue un intento de KS o algo? Sí Sí El le estuve a Karim le agarró con un beso y le... ...y esas cosas Joder déjame quitarme ¿Por qué estaba abajo? Tiene un poco de asco, fuera volante, un poco de asco ¿Qué cosa? ¿Ele? ¿Tú me traes? No hay nada de decir que... Me nací en la bifca, chaval ¿Equiva eso, Dari? Yo sé que tú puedes... Tiene que ser tiempo Me mataron ese... Hay que tirar a cojo a alguien ¿Va a morir? LOL ¡El Minion te mata! Dejen de hacer cosas... Tu equipo ha destruido un inhibidor Yo te curaba No confía en ti Si Si Alguien nos vaya ya no tenemos vida Nos queríamos probar ahora ¿Dónde lo hacemos? No tenemos vida No tenemos vida... Tiene que chupar un huevo el chaco así de casa ¿Quieren venir acá? ¿No? No Señor... Full de vida Man, algo no tengo probado Ya está ¿Y te vas a regenerar mientras ven? ¿Cuánto tenés tu regeneración de recursos? 3,4 2,3 Y... Y... Con el... Oh no, no... Ah no, no era de A De A Grueso ¿Por qué? Jajaja Mira, cómo se farmea como el resto Tiene KG, viene S3 Tiene S3 Tiene S3 Y... ¿Pero qué te quieren matar a él? Algo me dice que te quieren matar Ah, morirá Mentira 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 Tira en la torre Joder, vamos Ese no es que... Un poco remo a la vez No tenía mi... Yo pensé que tenía el Chaco LOL Alguien quiere... No, no tengo lag Eh... El Curse ese me da un poquitito de lag ¿En serio? Sí Por eso hay pete Ay, el Chaco se tira ahí... No sé qué le da la visión ¿Qué es tuyo? ¿Me muero? Eso es ¡Noooo! Ay, me... Me cadestearon esa KG que me la hice ¿En serio? No, 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 no No, no, no Me cadestearon esa KG ¿Cómo la cadeste? Le lloré, voy Sí Ademas que me tiraron las multiles Tunes Perfecto